Volarás La unidad de los años Verde la razón La luz es mi alma Pero ya no me llame 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 ¡Gracias! 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 ¡Shit! ¡Suscríbete! ¡Fuad! 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 ¡Hいます...! ¿Ya seré en mí el amor? Yo escond LED ¡Cause net duro en mi luna En el abismo, en la oscuridad 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 En la batería, tenemos En el abismo, en la oscuridad En el abismo, en la oscuridad En el abismo, en la oscuridad En el abismo, en la oscuridad